¡Ja, ja, ja! ¡Puro sentimiento, niño! ¿Para dónde nos vamos? ¡A la huella de España! ¡Dedicado a las Canarias! ¡Ole! Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, cielito lindo Y vengo a demostrarte con loca pasión Mi amor silvestre Y si tú no me quieres, te juro Mi vida, me tiro en el suelo Y te pongo a llorar Si tú no me quieres, me voy a morir Cielito lindo, me voy a morir Si tú no me quieres, me voy a morir ¡Anda, puro sentimiento! Ese es el niño de Camaguanilla, Daniel Elegante del tren Mandy Y el pulpo libre Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, cielito lindo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!